Lo que sea por ser candidato parece que eso es lo que piensan algunos que hacen cualquier cosa para postularse y es que su desesperación es tanta que los diferentes partidos políticos y coaliciones al tener que presentar a candidatos de grupos minoritarios presentan a varios que no pertenecen a ningún grupo vulnerable y es que como usted sabe el INE determinó que tendrían que ser nueve lugares de manera obligatoria candidaturas de minorías y de grupos vulnerables como indígenas, afromexicanos, migrantes, personas discapacitadas de la diversidad sexual o por grupo de edad esto con la intención y el objetivo de combatir la desigualdad garantizar sus derechos políticos electorales y con ello alcanzar una representación y participación ¿Pero mentir con tal de llegar al cargo? ¿Por qué le digo esto? Bueno, es que se han dado casos en el proceso electoral actual sobre candidatas y candidatos que han mentido sobre pertenecer a un grupo vulnerable tal es el caso de Aurora Villeda y José María Méndez en Tlaxcala por la comunidad LGBTTTIQ+. Y es que en ambos casos la propia comunidad los calificó de oportunistas además de desconocerlos como miembros de la misma Pues aseguran que no tienen trabajo de incidencia a favor de este sector incluso advirtieron que si el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones avala esas candidaturas procederán legalmente ante las instancias correspondientes para que las bajen Pero ahí no termina esto Y es que otro caso similar es el de Néstor Camarillo y Nadia Navarro en Puebla quienes son acusados de utilizar a la identidad indígena para acomodarse en el proceso electoral siendo ejemplo de la estimulación de políticos oportunistas que buscan perpetuarse en los cargos lo que incluso la Red Nacional de Abogadas Indígenas clasificó como racismo Pero por casos no paramos Otro es el de Armando Borges y Fidel Martínez quienes aseguraron pertenecer al grupo de personas con discapacidad pero colectivos y organizaciones civiles los señalaron de usurpar cargos de elección popular y anunciaron que harán valer alegatos jurídicos y demandas ante los tribunales electorales para obligar a los candidatos y partidos políticos a sustituir sus candidaturas o de lo contrario anularán las elecciones Y si se lo preguntaba el estado de Guanajuato no se queda atrás pues quien pretendía encabezar una candidatura a través de autodescribirse como una persona de la comunidad indígena era nada más y nada menos que Bárbara Botello argumentando que su registro se sostenía con diversas acciones que ha realizado en favor de los indígenas y que prácticamente todos los mexicanos tenemos ascendencia biológica indígena pero la tercera fue la vencida pues fue rechazada por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato Cabe mencionar que para estos casos el INE da tres avisos antes de sancionar El primero se trata de una amonestación para el partido político o la coalición y 48 horas para sustituir a su candidato El segundo es una amonestación pública y 24 horas para sustituirlo Y por último es la pérdida de la candidatura ¿Y usted qué opina? Indignante la ambición de poder ¿no? Yo soy Berenice Maldonado y lo espero de lunes a viernes en punto de las 3 de la tarde en la segunda emisión de Noticieros Expresa TV ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!